Bueno, pues un cordial saludo amigos, pues aquí estoy en Chester, son las 2 y media de la mañana y pues como ustedes pueden ver, pues aquí estamos en la terminal de los buses aquí llegan prácticamente varios buses que van a diferentes lugares a Filadelfia tanto en Filadelfia, tanto para otros rumbos de aquí mismo de Pensilvania que quedan alrededor de Chester, son las 2 y media y pues este, nada, vamos a descansar un ratito este, ya venimos de, más que nada, que las personas para que conozcan, lógico, ahorita el único loco que anda ahorita aquí caminando soy yo, vamos a seguir caminando pues este, para allá y pues un cordial saludo a todos ustedes, pues que Diosito los bendiga, y recuerden pues hagan el bien similar a quien y pues hay que echarle para adelante, aquí viniendo aquí a las terminales como ustedes pueden ver ahí están los buses, están las paradas de los buses, aquí se paran alrededor, 1, 2, 3, 4, como unos, unos, unas 10 líneas diferentes de buses entonces, y pues, parece que ya están trabajando en, en los tracks, a estas horas de la noche porque escucho que lo están dando, si, están allá trabajando y trabajadores o sea pues nada más, amigos, nada más que nada, pues aquí, a estas horas de la noche ya están todos tranquilos, cuídense y que Diosito los bendiga